Acaba de salir la tiradera de Residente, no hice vídeo por la de Coscu, pero escuché la de Coscu, voy a escuchar esta objetivamente. La de Coscu me parece una mierda. Anyway, aquí vamos, aquí vamos. La de Coscu me parece una mierda. Ajo los rajos sin cebolla y sin ajo. Nah, tú no eres placa, placa. Tú eres el único vampiro que quiere que le entierren la estaca. Eres un caso de psicología hermoso. Un pendejo del colegio San Antonio Abad que piensa que es mafioso. Un tipo con delirio de maleante marginado. Criado en campos de golf con los cachetes rosados. Una vida sin picada de mosquitos. ¿Quién carajo en el caserío jugaba tenis desde chamaquito? Un pendejo sin cicatrices. De familia, de doctores, arquitectos y de bienes raíces. A los pendejos como tú y yo los fichos. Sí, tú eres de la H, pero de huele bicho. Este no dolor no sabe lo que es un apagón. No sabe lo que es bañarse con agua fría de galón. No sabe lo que es no tener ni pa' gasolina. No sabe lo que es trabajar a 425 sin propina. Lo que no vivió se lo imagina. No sabe lo que es una pizza y corre de Trujillo a Carolina. Tu credibilidad en la calle se resbala sin champú. Tú eres del combo de los que nunca se le fue la luz. Tu verdadero combo se viste de seda. Los Cosculluela, los Pierluisi, los Portuño, los Fonalleda. Hoy le doy tan duro a este grillo. Que después de esta tu familia se va a cambiar el apellido. Dios, tóme lo he ganado. Soy un gallo castao. Lo mío fue sudao. Lo tuyo heredao. Tú te metiste en esta tiraera porque yo soy la planta eléctrica que enciende tu carrera. Escondiste los privilegios que siempre tuviste pa' vender que eres de un barrio en donde nunca viviste. Te disfrazaste de otro, te montaste en el barco. Deberías de pagarle regalías a los narcos por robarte una imagen pa' tratar de ser estrella. La calle no te hizo, tú te aprovechaste de ella. Un príncipe nunca será del pueblo su alteza. Los que trabajan de 8 a 5 no van con la realeza. Aquí no corren los trineos color rojo de charol. En Puerto Rico no cae nieve, nos criamos bajo el sol. En la salsa monte adentro de Trujillo, frente al lago, al pendejo de Santa Cos. Hoy le llega a su rey mago. Con residente nadie sobrevive, aunque sea yo solo. Contra los 20 pelabichos que te escriben. Yo no soy René Pérez, escribiendo soy Dios. Yo decido quién vive o quién muere. Clásico. Diggie Diggie Records. Yo no sabía por qué carajón nadie había dicho nada de Miami, de lo que empezó en Miami. Y me imaginé que lo estaban guardando. Pero aquí lo dijo. Me alegro que lo haya dicho. Y lleva años con cojones eso, que nadie ha hablado nada. Probablemente un montón de gente que está viendo la tiradera no sabe un carajo de lo que pasó en Miami. Pero eso es bien importante. Quintana, tú el barrio estaba conmigo. Yo estaba ready pa' ese día y me a los puños contigo. Pero tú estabas cagado con los pantalones meao. Si no fuera por el día ya te hubiese cruzado. Y con Cristian le llegué a tu estudio de grabación. Y me grabaste un video, ni que pidiendo perdón. Pude acabar tu carrera. El final de los finales. Pero no quise subir nada. En las redes sociales. Apareciendo White Lion, los dos sería una movida patética. Ahora tú vienes y me tiras. A mí no me hable de ética. Tú eres un puerco chotadito a las percos racistas. Un gusano con miedo. Un arrodillado estadista. Tus códigos huelen a miel de baño. Tú eres amigo del alcalde periquero que me censuró cuatro años. Ni que Sander Salla. Juanma López lo que tú eres. Un coje bofetada que le pega a las mujeres. Y vine a enseñarle a tus hijos, mi hermano, que la negrura en Puerto Rojo viene del continente africano. Vine a enseñarle a tus hijos que más barrio que tu hijo de puta eran maelo y cortijo. Que en los caseríos hay jóvenes que se levantan temprano a dar talleres de arte, clases de guitarra y piano. Pa' que venga un pendejo ricachón de palmas del mal a decir que con su placa, placa, nos viene a matar. Sin costo alguno, papi, sin truco. A tus hijos cada vez que me tires, yo te los educo. Aunque le pidas a las estrellas y a los astros. Si me tiras veinte veces, veinte veces voy a ser su padrastro. Tengo un problema, creo. Y es que nunca retrocedo. Cuando puedo los agredo con mi liriqueo. Como un búho en un arboledo. Ya no pestañeo porque ando buscando al miedo, pero no lo veo. Y es que el miedo conmigo se orina encima con mis rimas. Hago que el verano se deprima. Soy Jay-Z con Víctor Jara. Soy los cielos de Hiroshima. Soy el sol en tu cara en el desierto del Sahara. Soy demasiado pa' ustedes. Mis barras son de acero. Lo que tiro es tan pesado que ahora escribo en las paredes. Porque para ser sincero, no hay papel que aguante. Las palabras que suelta mi lapicero. Cada vez que tiro por la pista, fuertemente. Se hacen millonarios los dentistas. Gracias a este letrista que golpea como golpista. Toda esta gente cuando escupa por el mic. Ustedes escupan sus dientes. Dile, dire, dire cuántos para morir Dile, dire, dire, di quienes van a vivir Yo, 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 yo te parto escribiendo Soy un superdotado como banda en peleo Hasta con los ojos vendados Dice que está invicto El Mayweather del rapeo Pero yo soy UFC Aquí no hay regla de boxeo Esto se fue por no causal Y por la puerta ancha Solo alguien que perdió Necesita una revancha José o José No sé, pero yo Importante Solo alguien que perdió Necesita una revancha Arrancando Coscullola dijo No, esto es más que para romper el hielo Esto es... Entonces Estás dando la premisa De que sabes que no vas a ganar la primera Y que necesitas la segunda Nunca Nunca en las tiraderas Han dicho Esto es para romper el hielo Sí han dicho Tiran Y después al final dicen No te voy a contestar Pero nunca dicen No, esto es para romper el hielo Te tengo otra Cabrón, pues tírala otra Sé que la palabra gira Tú no la conoces O esto se fue por no causal Y por la puerta ancha Solo alguien que perdió Necesita una revancha José o José No sé Pero yo sé Que la palabra gira Tú no la conoces Después de esto Ni contexto Solo un millonario aburrido Y desempleado Tiene tiempo para esto Por mí sigue rezando No soy ateo Porque creo en la partida De culo que te estoy dando O en Trujillo Alto La gente está bien sentida Porque te pones a guerriller Pero desde la Florida En cambio yo estoy aquí Con mi gente Arriba el puente Mi hermano vente Pa' que no te cuenten Con tus propias barras Tus argumentos se derrumban Hasta tu pai Debe estar revolcándose en la tumba ¿Qué estás diciendo Que los cubanos de afuera En Miami No pueden luchar por su país Sin duda alguna Puerto Rico está tan jodido Cabrón Que se lucha Aunque vivamos en la luna Y tú le has dedicado Algún premio el día Ninguno ¿Por qué? Porque nunca te has ganado uno No hablo de peines No hablo de rifles El que va a hacer algo No me lo dice A mí me protegen los santos Y el agua del lago Carraízo en Trujillo Me bendice Yo le fundo las balas de hierro A estos becerros Cuando me encierro a escribir En modo de entierro Les corto la cabeza a John Wick Y le mato al perro Raperos de mentiras Que de maleantes se visten No resisten Porque todos sus escritores Son fantasmas Y los fantasmas no existen Rimando en castellano Invicto como Rocky Marciano Este marrano Se metió contra el imperio romano Un raperito hispano Republicano El Paris Hilton urbano Lo aliviano Mientras me fumo un habano El pecador trujillano Sin una biblia en la mano Gano y lo pongo de rodillas Como en el Vaticano Y le robo el alma A todos estos paganos Hasta el último grano Porque este antillano También es villano A los falsos cristianos Los mando pa' Capetrano Y no le reconstruyen la carrera Ni con un cirujano Y te sigo dando gusano Como los espartanos Pa' que no te reconozcan Ninguno de tus hermanos Una carnicería Vuelan los jamones serranos Se cae el cielo conmigo También se acaba el verano Si abre el mar rojo Con los peces brincando en lo llano Y te destruyo Porque rapeando no soy humano Dile, 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 ¿cuántos van a morir? Dile, 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 d Hay que esperar hasta el final a ver si dice algo Dice Ok Ahí estuvo Espérate Ok Ahí estuvo, la tiraera de Residente No fue la mejor tiraera de Residente Todavía soy Team Residente Pero no pienso hacer un video reacción Como hacen todos los demás que hacen Porque tuvo punchlines buenos Pero no estoy para fakear mierda Como hacen en los otros podcasts Soy Team Residente Siento que estuvo mejor que la de Coscu Pero ni la de Residente ni la de Coscu Fueron las mejores tiraeras que ellos han hecho De todos los tiempos De todas las tiraeras que han hecho Estas dos de cada uno Han sido las más mierdas Esa es mi opinión Y soy Team Residente Así que Díganme ustedes Díganme ustedes lo que piensan Chequeamos Altyazı M.K. Gracias.